El cartero real por excelencia en nuestro pueblo, Manuel Henares, ha preparado infinidad de regalos y sorpresas a todos los niños de Marchena entre los días 25 y 27 de diciembre en los que estará presente en la plaza del Ayuntamiento. Además, gracias a su labor social ha sido homenajeado por la Asociación de Comerciantes de nuestra localidad. Marchena es un pueblo de costumbre y tradición, por ello nuestro querido cartero real no ha querido faltar a una cita que lleva casi 10 años realizando, como la de estar presente entre nuestros vecinos, tanto grandes y pequeños, para recoger las cartas que van dirigidas a sus majestades los Reyes Magos y alegrarles de la Navidad con mucha ilusión y magia. Pues aquí estamos, un año más, ¿ya cuántos años son, Manuel? Pues ya le perdió la cuenta, pero por lo menos son 8 o 9 o por ahí. Todos los niños de Marchena que se acerquen, un año más, a la plaza del Ayuntamiento, Manuel, este año, vamos a recordar los días que vas a estar en la plaza del Ayuntamiento. El 25, si Dios quiere, y el 27. 25 de diciembre y 27 de diciembre. De 4 y media a 8 o por ahí, que yo estoy dispuesto a atender a todos los niños de Marchena y a los mayores, que ahora verás que tengo cosas para los mayores también, para los mayores y para las mayores. Nuestro cartero real nos abrió las puertas de su pequeño almacén, situado en el Polo Norte, para desvelarnos algunas de las muchas sorpresas que tiene preparadas para todos los marcheneros, en las que además de llevar muchos regalos, invitará a todas las familias a un chocolate caliente en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 4 y media de la tarde. Manuel Henares también quiso manifestar sus mejores deseos a todo el pueblo marchenero. Hombre, esto no es mi almacén, esto es el Polo Norte. Vamos a ver las cosas que tenemos para tanto hombres como mujeres, adultos, niños. Esto es exclusivo del cartero real de Marchena este año, porque todo lo que había en el Polo Norte me lo he traído yo. O sea, que no se puede encontrar ningún almacén de ningún sitio, ninguna tienda, está todo aquí. Esto es exclusivo, mira. Toda la existencia que había se le ha traído el cartero real para Marchena. Esto se ha visto el mundo lo que es. Esto es para pensar, ¿no? Un poquito. Esto es para darle vuelta a la cabeza. Para darle vuelta. Si tal vez conseguimos de reunir los colores una vez que estén separados. Aquí hay un montón. Esto, yo creo que esto va a ser una cosa bonita. Tengo ahí un montón. Un pompero. ¿Eh? ¿Qué? Es uno este, ¿qué? Mira, 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 todos. Los piratas, las periodistas rojas, Pinoso, en fin, un montón de cosas. Después, para los niños más chiquetitos, todavía no tengo los paquetes ni abiertos. Como se ve unos días más luchón. Mira. Aquí está. Lleno de coches. Esto es... Un frutero. Para las frutas de las niñas. Mira, más coches. Mira, ven. Como ven bomberos. ¿Sabes? Y esto, mira. Una frutera también. Mira. ¿Eh? Collares, pulseras, ¿no? De todo, de todo aquí. Este año... Este año me ha tirado a casa por la ventana. Para los padres tengo chocolate. Ah, también tenemos chocolate este año de nuevo. Que también viene el chocolatito calentito, ¿no? Familia, que vaya. Familia, ¿cuántos son ustedes? Tres. Pon, pon y pon. Tres chocolates. Tres chocolates. Es que somos cinco. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con cinco? Toma, pon, 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 cinco. Cinco chocolates. Yo sí les quiero dar alegría y felicidad. Eso sí se los quiero dar. De verdad, a Marchena, a mi gente y a todo el mundo. Pero especialmente a los marcheneros. Que es donde yo estoy. Que vivan todos muy felices. Que yo procuro hacerlo feliz con estas cositas. Gracias a la magnífica labor que hace este célebre marchenero cada Navidad, la Asociación de Comerciantes de Marchena ha querido agradecérselo mediante un videohomenaje. Esto, eso, desde arriba, ver la carita de esos niños y hacer feliz a esos niños, eso no tiene comparación con nada. Con nada, con nada, con eso. Esto de esa felicidad que tú le ves a los niños, eso es maravilloso. El mercado de arrastros de Marchena le dice a Manuel Henares que las personas que son buenas y actúan de buena fe, de Dios tiene siempre ayuda, desde que la venasen. Por eso te decimos, güey, que tú que eres güey, ayuda siempre tendrás. Duerme tranquilo y espera, verás cómo llegará. Como el turrún que llegas siempre es en Navidad, trayendo ilusión y alegría y espíritu de Navidad. All I want is love Between you and me Between earth and sky Between land and sea ¡Gracias! ¡Gracias!